Cada mañana Gracias yo doy Por vivir otra mañana Al despertarme con tus besos Que me embriagan Me prendes mis instintos de locura Porque sé que me amas Cada mañana Gracias yo doy Por vivir otra mañana Por despertarme con tu cuerpo En mi cama Viviendo junto a ti La vida es más feliz Porque sé que me amas Si te quiero a ti Más que a mi vida Por tu amor viviré Junto a ti Una eternidad Me veo junto a ti Toda la vida Me viajo y junto a ti Toda la vida Te quiero junto a mí Toda la vida Toda la vida Te quiero Junto a mí Si te quiero a ti Más que a mi vida Más que a mi vida Toda la vida Toda la vida Te quiero Junto a mí 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 Gracias por ver el video.